No, y me acuerdo que ese día, lo único que sí nos pidió, nos compartió un video de la ecografía, porque nos llamó saliendo, saliendo de haberse hecho la ecografía con Robert, estaban los dos en el auto, se cortó un montón de veces la llamada, duró más o menos una hora entre que nos pudimos poner todas en contacto, una estaba en Mendoza, yo estaba en Miami, bueno, recién había llegado, fue hace bastante ya, y me acuerdo que, bueno, no sabía el sexo todavía, y nos mostró la ecografía, muy gracioso, porque el videíto parecía ya un tiktokero, una tiktokera que venía en camino por cómo se movía en la ecografía, y sí nos pidió, obviamente, que no le contáramos ni a nuestras hermanas, ni a novio, ni a madre, ni a padre, ni a nadie, porque todavía sus niños, los chiquitos no lo sabían, entonces, bueno, creo que los hijos de Robert recién se habían enterado, ni los amigos de Robert lo sabían, entonces, bueno, nos pidió estricta confidencialidad, y obviamente, son los cuatro meses, ¿no? A mí lo que me dicen es... No, ¿sabés qué? No sé, le voy a preguntar, no, me parece que no pasó los cuatro meses. Debe ser tres y pico. Debe estar de... Debe estar de... Sí, debe estar de... Debe estar de catorce semanas, ponele, tres y medio, sí, más o menos ahí. ¿Se fijan en el carrete? Ay, sí, fijate en el carrete. Me tengo que fijar en el carrete. Saquemos cuentas. Ella sacó la foto. No, pero en ese momento estaba de, no sé si nueve o diez semanas. Ajá. De nueve o diez, cuando nos contó. Bueno, yo me enteré a las ocho. Cuando me dijeron, me dijeron que está de ocho semanas. Y, guau. Y es más, yo empecé, le dije, era obvio, o sea, era obvio, nos imaginamos, porque era una cuestión de la que además sabíamos primero que lo estaba buscando, y, segundo, pues yo le dije, el día de la inauguración de Pampita Home, ¿vieron ahí en Puerto Madero? Sí. No sé si fuiste. Yo dije, ese día, que había sido, no sé, ponele, tipo, dos días antes que no se enteraron. No sé cuándo fue el evento, pero fue tipo dos días antes, me acuerdo. Ese día, yo sabía que estabas embarazada. Lo noté, ¿viste? ¿Qué le viste? Ella dice, sí, por las tetotas, porque viste que está como... Pero no, no, no fue por las lolas, juro que no fue por las lolas. Fue por una cuestión de energía, de su brillo, de su mirada. También las caras se le notaba. No sé, uno conoce a su amiga. La alegría, la cara de alegría. Sí, o las lolas eran clave, porque de hecho estaban las mallas y se le mojaba y se le marcaba como... Lo que a las mujeres se le agranda, lo primero que se le agranda es el pezón. Más el pezón, claro. Entonces se le notaba como... Y aparte... Ahí no llegué sin... Ah, no, acá en ese detalle no llegué. Hasta ahora hasta dónde se le marcaba el audiolólogo el pezón no llegué. Tanto no. Pero la notaba así como pechocho. Otro día que charlé con Pampita en privado también todo, no puedo decir por qué tema, la vi como muy contenta, muy simpática. Exultante. Que nosotros tampoco tenemos la relación de tanta simpatía y no sé qué. Hablamos lo justo y lo necesario. Y ahí ya dije, bueno, sí, está recontra feliz, está recontra embarazada. Y ahora se queda...